¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lizzie y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les cuento que estoy acá por mis tierras donde me vieron nacer, por acá por Austin, Texas. Yo nací en Atlanta, pero estoy ahorita en Kingsland, Texas. Y les quiero mostrar un lugar muy especial, no especialidad, pero en... No sé si ustedes han visto la película The Texas Chainsaw Massacre. Les cuento que estoy aquí en la casa. Y aquí dice, vean... ...que es rentable para un set de película para Texas Chainsaw Massacre. El house purchase y lo que sea. Comercial, desarrollo y la casa se movió a Kingsland, etc. Vean esta vez... ...donde grabaron The Texas Chainsaw Massacre. Y él está Instagrameando, obvio, porque él no puede dejar de Instagramear antes de bloquear. Estoy entrando a la casa donde mataron gente. Ay, Dios mío. Huele, huele a... ...a viejito, pero vean. ¡Ay! ¡Ay, me espanté! ¡Richard, ahí está al lado de ti! Me asustó. ¡Wow! Vean, aquí están las escenas que grabaron en la película. ¡Richard, Richard! ¡Me espantaste! ¡Mira! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Yo me voy a salir de aquí! ¡Pero mira, amor! ¡Las escenas que grabaron en la película! ¡Ay, yo te mongo! ¡Ay, yo te mongo! ¡Ay, yo te mongo! ¿A qué vesla? Al baño, entrena al baño. ¡Wow! ¿Sabías que él, 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 él escortaba las cosas para hacer su misión? ¡Ah! De su cara. O sea, como que mataba a Richard y le quitaba como parte del cachete para hacer su máscara. ¡Qué horrible! ¡Wow, chicos! ¡Wow! ¡Pierate! ¡Vamos a grabar esto! ¡Ella está super nice! ¡Él no es el viejo que mató a Richard! ¡Me pongo a tomar patamón! ¡Sí, tómate! ¡Se mueve, mi amiga! ¡Súbete! ¡Sí, tómate! 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 ¡ engineszuk ella! ¡Susiągarte de la mascarilla original! ¡Wow! Estamos aquí, Dan ¿Te acérquese tú? Vamos ¡Wow! ¡Hola, banista! ¡Huele a sangre! ¡Huele a sangre! ¡Mierda, miento! ¡Wow, chicos! ¡Wow! Quedé impactada. Me gusta. Si vienen para Kingsland, Texas Si vienen para Kingsland, acá en Austin, definitivamente vengan. Vean lo bonito que se ve. Y la bajaba a estas escaleras. O sea, si no han visto la película de Texas Chainsaw Massacre, véanla. Está súper, súper nice, la verdad. Y se escuchan las escaleras, vean, escuchen. Como de viejas. Ay, no sé. Es un restaurante, por cierto, que está... Ahorita ya lo cerraron, o sea, ya no podemos comer. Pero es un restaurante y cerraron a las dos. Abren hasta el miércoles. Pero vean. Está súper, súper, súper nice. La verdad que... Está súper nice. Qué muy bonito. Qué triste que no podemos comer aquí, porque se me antojaba. Fíjense que se me antoja probar a mí la comida. Y vean, ese de los huevos que tienen ahí. ¡Wow! Vean, qué bonito. Tenemos que ver la película. Ok, vean. ¿Quién va a sobrevivir y qué se va a perder de ellos? Vean esto. Está bueno que se grabó en la película. Porque mira, él hacía... Su cara comparte cosas de la gente. Vean. ¡Wow! ¿Quieres un momento con el señor que está allá? Sí, sí. Ahora pues, aquí tenemos aquí. Al mero protagonista de todo. Ay, da miedillo, vao. Da miedillo. ¿Quién? ¡Mami! Ah, parece que te miraron. ¡Hola, amigos! Salimos del miedo eso de la casa de los Texas Chainsaw Massacre. Venimos a Sonic a comer. Porque ahorita vamos a ir ya con mi papito. Así que estoy emocionada por ver a mi papito. ¡Oh, Dios mío! Compraron el hielo de Sonic. Yo amo el hielo de Sonic, por cierto. Y ahora comprado un hielo de Sonic. Y me voy a comer una... Un corndog. Vamos a comer los corndogs de Sonic. Y en Miami, no más hay un pinto Sonic. En todo Miami. Y me queda súper lejos. Pero estoy emocionada. ¿Qué tal? Estoy contenta porque voy a comer tater tots y mi strawberry lemonade. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Y bueno, chicos, entonces nos vamos al latín. Okie dokie, chicos. Ya me llegó mi tater tots. Y quiero que vean lo crunchy que están. Vean. Por cierto, así sí me dio. Y me voy a comer este futlon. Bueno, chao. Nos vemos al ratito. Señorito Farra, ¿cómo anda? ¿Qué tal mi corndog? Muy mucho bueno. ¿Qué es tu más bueno? ¿Tu hamburguesa o mi corndog? La hamburguesa. ¿Sí estaba rica tu hamburguesa? Mejor. Más o menos estilo de waterburger. A mí me encanta Sonic. Sabía, Sonic es rico. Pero creo que la hamburguesa de waterburger está mejor recién hecho. Sí. Le traje un regalito a mi papito. Vean. Este regalo es de mi papá y es de fecha para mi papá. Que lo abra. Que lo abra. Opa. ¿Sí, hermano, para mí? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para que le estrenes en México? Sí, a él le queda. Ve, yo creo que como él es. Muy buena con la balada. Sí, yo no sé. Yo soy buenísima con un olor. Yo huelo a un pedo de aquella casa hasta acá. El Savage Dior. Huelelo, huelelo. A ver si te gusta. ¡Hola, chicos! Hoy es otro día. Hoy es lunes y estamos aquí en Buchanan Dam. Donde vi mi papito. Por acá está mi esposito. ¡Ay, qué fresa con ese suéter ahí! ¡Qué fresón! ¿Por qué hacer fresa? ¿Por qué aguantarlo? Pero sí, vean. Aparte, miren mi outfit de Texas. ¿Cómo es? Longhorn. Texas Longhorn. Pues sí. Chicos, quiero una foto aquí con estos o esos. Anyways, ya ya voy, chicos. Ahorita vamos a ir a dar la vueltecita. Y estoy emocionada. Chicos, vinimos a un lugar donde yo de chiquita venía. Ve a ver si va. ¿Te acuerdas? Sí. Vean. ¿Qué primero? Es un laguito. El Buchanan Dam Lake. Qué bello. ¡I love it! Yo aquí andaba nadie, nadie. Bueno, no andaba, verdad. Pero intentaba. Intentaba nadar. ¿Vean, hay pececito? ¡I love it! Sí, te he pedido a ver. Pero ve, sería bonito. ¡I love it! Vean este puente, chicos. Este puente es aquí algo muy bonito de Buchanan. De hecho, cuando era chiquita, veíamos por ahí abajo. Y en ese restaurante trabajaba mi abuelito, que en paz descanse. Yo trabajaba aquí en este parque. Y en el restaurante también. Vean qué bonito. Dijimos, o sea, por ahí, por donde están aquellas mesas, estaba en nuestra casa. Pero ya que, como cambió de dueño y ya cambió. Y quiero que vean que también acá, por aquí donde voy en camino, hay unos candados. O sea, tú puedes dejar tu candadito. Solo que a mí se me olvidó comprar un candado. Porque era que dejé un candado con Richard. Y se me olvidó. Ay, por cierto, vean. Aquí están los candados. Como que le ponen su nombre, la fecha. Vean, esta tiene G&J. Está súper, súper bonito. Y de por cierto, yo aquí, en esto, tenía mi nombre hace mucho tiempo. Creo que ya no lo tiene, porque ya se despintó. Pero yo aquí había puesto mi nombre en esta cosita. He hecho esta candada de aquí, vean. Y de por cierto, yo aquí, en esta cosita. Venimos a un rancho que nos invitó mi papito. Y vamos a estar turisteando el rancho. Para que Richard, que se sienta, que se siente ser de rancho. Y de botas y a caballo. Él es nacido y quedado en la monte. Con vacas y cerros se va navegando. El olor ha ganado los tales de mota. El cantar de los gallos. Una becerra. ¿Dónde? Ya mirando. Escuchó la canción, dijo, esa es mi canción. ¿Verdad que andamos con este vaquerín y cara de violincín? Ya cantamos con la desalmada, dijo mi papá. ¿Estás mojando? No, no porque sea desalmada. No, porque hay una novela que se llama desalmada. Que esta se la voy a enseñar y ella trae una tejana así. Así que bueno. Aquí estamos con el Señor de los Cielos. A ver, di una frase. Di una frase de ellos. ¿Viste el cosa roja, verdad? Lo tiene que pegar, chicos. En eso rojo que está ahí. En eso rojo que está ahí. En eso rojo que está ahí. Pero vente para acá, porque me da la otra. Se me mueve un poco que la mira ya. ¿Cómo hace para que no se te mueva? ¿El pulso? Ahí lo tiene que poner. Seguir y controlar el pulso. El movimiento que uno. Estamos esperando. ¿Te me viste? Sí. ¿Te ves? ¡Guau! ¿Te ves? ¿Te movió? Sí se movió. Tienes buena puntería. Pero hay como que respirar profundo, ¿no? ¿Te dio miedo? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andamos aquí en... Estamos en un minijip, yo creo. No sé. Y mi papá y mi esposa están en las cuadras que están por allá. Y ya está grabando. Ay, él es un Instagramero de primera. Bueno, aquí está mi cuñada. Veanla. ¡Holís! Al cien la muchacha. Mi papá. Por aquí andamos, por aquí andamos. Y que comienza la aventura. Esta bajada que nos va a tocar. ¡Qué bello! Chicos, yo me lo estoy disfrutando bastante. ¿Cómo te lo estás disfrutando? Yo la estoy pasando genial. Me encanta esta experiencia nueva. Sí. Ok, por aquí sí me gustaría pararme. Bueno, por aquí hay piedra grande. Me encanta. Vean. Hay que hacer el periodo de mi esposo. Allá vienes, se queda atorado. ¿Está grabando? Está grabando, no tenía que ser así. Uy, agüita, 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 vean. Dale, Dani, dale, dale. Que nos movemos. ¡Una, dos, tres! Papi, aquí, pararnos aquí para esta piedra. ¿Quieres una fotita en esta piedra? Sí, está lindo. Está lindo. Vean esto. ¡Qué hermoso pocito de agua! Love it. Para mi papi, Vane y el señorón. Vean. Acá anda la muchacha. ¡Eso! ¡Eso! A ver, señor. Sí, señor. Usted es de... ¿De? De Rancho Blanco. Yo te emocionante. Estamos aquí con mi esposito, veanlo. Anda, hay una mexicana y sabe. ¿Vueles a México? ¿Vale? Qué rico. Chicos, estamos en busca de una cueva y ando en Tacón. Tacón en el rancho. ¿Dónde es Tacones? Si les gusta. Nos vemos en el próximo videíto.